Hola, soy Israel Guamaní, cachimbo de Academia Spammer. Mi experiencia en Academia Spammer resultó ser grata. Los tutores y exámenes de simulacros me ayudaron mucho a tener orientaciones, siempre contando con la ayuda de los docentes y sus indicaciones, que fueron un extra para mí, para poder orientarme. El día del examen de admisión, el tutor nos citó para cantar las barras, ver a todos mis compañeros, me ayudó mucho a expresar ese nerviosismo que tenía antes del examen de admisión. Ya dentro del examen de admisión, reconocí algunas preguntas que tanto los docentes aquí en Spammer ya me habían dicho que iba a venir. De eso podría decir que los docentes son muy buenos dando fijas. Cuando recibí la noticia de que había ingresado, me sentí emocionado, muy agradecido tanto por los tutores, docentes y familiares que me ayudaron bastante. También me sentí aliviado, ya no estar preparándome para un examen, sino prepararme ya en conocimientos para mi carrera. Academia Spammer, sueña, prepárate, ingresa.